Ahí se le echa su lubricación. Antes de esto se le da una lijada, a esto ya le di la lijada ya, ahí se lo dije ya, tirado ya. Adiós, adiós. Sí. No hablamos de nada y es investible para nuestros otros. Y luego el busque trae una raya aquí, que debe quedar en medio, que no se quede derecho. Aquí tiene una raya, que debe quedar en medio de aquí. Y luego se la da con la pistolona. Y luego ya nada más se le aprieta. A ver dale. Está bien la pistola con el 4. Alúgale. Alúgale. Ahí está. Es todo lo que hay que hacer. Sexto en un cabrón, me está.